bienvenidos a un nuevo vídeo miren pues hoy voy a hacer un rico champurrado y pues yo aquí lo que voy a estar usando esta es minsa para hacer tortillas esta pues es la que usamos normalmente también tengo una barra de piloncillo o panela una barrita de canela y un chocolate abuelita este pues pueden usar también cocoa natural y también aquí tengo un litro de leche pero tal vez si voy a estar ocupando a medio litro más primero lo que voy a hacer es pues ya que me oye tengo un litro de agua y voy a agregar pues lo que es la el polvo para las tortillas este lo voy a agregar aquí y voy a estar meñando constantemente hasta que se disuelva bien miren aquí voy a agregar también pues lo que es la leche y voy a agregar lo que es el piloncillo y la canela pues ya que el piloncillo tarda un poquito más esta pues la voy a agregar después y voy a agregarle poquita más leche le voy a agregar lo de una taza y ya si veo pues le agrego lo demás le voy a agregar lo que es una taza más de leche y ahora sí pues ya voy a empezar a venir constantemente para que pues no se me vaya a hacer bolitas ni a pegar en la bolita miren aquí ya comenzó a hervir y pues ya voy a destapar el chocolate para ponérselo solamente estaba esperando que comenzara a hervir para ponérselo ya que pues tiene que hervir un ratito entonces pues ya aquí lo tengo y lo voy a agregar y solamente voy a esperar un ratito a que siga hirviendo ya que el chocolate pues se deshaga miren pues ya aquí me quedó mi champurrado ya está está bien rico ya que pues se llegó el tiempo del frío y este pues lo podemos acompañar pues con tamales galletas unas conchas o con lo que más les guste yo en este caso pues tengo galletas y pues lo voy a acompañar con galletas está bien rico el champurrado espero que lo preparen es súper fácil y pues no lleva muchos ingredientes y queda bien rico miren pues así me quedó mi champurrado espero que lo preparen y pues no olviden suscribirse si les gustan estos vídeos no olviden darle su like y pues nos vemos en un nuevo vídeo gracias